Lo cuento como anécdota, íbamos a hacer un viaje, yo iba a subir a un avión en Torrejón y de repente vi a un F-18 haciendo unas maniobras absolutamente espectaculares. Digo, pues yo me quedo hasta el final porque estas maniobras son absolutamente, a mí me lo parecían, por lo menos espectaculares. Y pregunté y me enteré que era el capitán, con el que le llamé en aquella ocasión también para felicitarle. Quiero decir que el capitán es un hombre que además en este caso, yo lo he podido ver y además fue de pura casualidad la preparación, bueno como todos, pero en ese caso concreto luego le llamé para decirle lo impresionada que me había quedado.